Hola y buenos días, muchos muchachos soy Lulio Academiano y hoy vamos a hablar sobre Víctor Fertoli Víctor Juego de Racing que volvió después de estar seguido un año en talleres Y que puede ser que se quede, será evaluado por Gabo estos últimos días Debido a que no llega una oferta de préstamo para mandarlo, tiene 28 años Y tiene contrato hasta 2025, hasta diciembre 2025 Hay que ver si se queda, si se va, es un extremo Ahora dentro de un ratito vamos a hablar, pero a mi la verdad A mi en una época me gustó como jugó, pero yo lo mandaría a préstamo Pero bueno muchachos, nos vemos Bueno muchachos, Héctor Hugo Fertoli es un jugador argentino Que puede jugar como volante o extremo izquierdo Y también puede ser también izquierdo y derecho Tuvo recién hace unos días, tuvo seguido a talleres, finalizó un contrato y volvió a Racing Hoy vamos a hablar un poquito sobre los años de Fertoli desde que empezó hasta acá A la que estuvo en talleres, por eso podría quedar en Racing como sustituto de Rojas o Carbonero En mi opinión yo no lo quiero, no de malo, yo no quiero que esté Fertoli Pero no porque no me gusta, porque para mí ya está como, a ver Yo traería, no sé, a Ursi, yo a Ursi lo traería O a otros más jóvenes, no de malo con Fertoli Podría ser suplente, pero es que no sé cómo, no sabemos cómo está actualmente Pero bueno, vamos a hablar un poco de Fertoli Fertoli debutó en el año 2014 Y bueno, jugó en Newels Fertoli jugó, bueno, entre 2017 y 2019 Jugó un total de casi 40 partidos, un poco más Jugó la Copa Sudamericana en 2018, metió dos asistencias En el campeonato de primera división de 2016 metió un gol En el campeonato de 2017, tres goles, nada mal 7-18, metió tres goles y tres asistencias con 25 partidos Y en el año 2019, 2015, jugó 15 partidos, metió cuatro goles y una asistencia Después se fue para San Lorenzo Jugó cinco partidos de Libertadores Jugó diez partidos Perdón, jugó doce partidos en primera división y metió solamente una asistencia Después vino Racing en el 2020 Y el primer partido que jugó, metió un gol que fue en el torneo de verano contra estudiantes Si mal no recuerdo Después, 2019, metió un gol En el 2020, tres goles en seis partidos Y después del 2020, no metió ningún gol Jugó la Libertadores con Pizzi, no sé si se acuerdan En donde metió dos goles y una asistencia Y jugó la Copa Libertadores el año pasado y no metió ningún solo gol En Talleres, jugó dos partidos del torneo de verano En Copa Libertadores jugó ocho partidos, metió dos goles y una asistencia Y en la primera división, donde jugó un total de 40 partidos Metió dos goles y cinco asistencias No está nada mal para Fertoli Pero... Yo lo llevaría... Me lo mandaría a préstamo, la verdad O lo vendería ya No sé de la opinión de ustedes, muchachos Yo les conté un poco sobre cómo estuvo Fertoli en los últimos años No sé La verdad, a mí me queda duda Yo lo llevaría a préstamo Pero también hay que pensar que Gago siempre Como que mejora a los jugadores, viste, la potencia Pero bueno, eso hay que verlo Después, muchachos, voy a hacer un video Voy a hacer un video sobre los goles de Fertoli En Talleres, en Racing Y en Newbles No, perdón No, en Newbles, en Lorenzo y Racing Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video Un saludo enorme Que tengan... Bueno, no, ya pasó año nuevo Ya le dije año nuevo Perdón por no hacer videos tan seguidos Pero es que no hay mucha información Justo quiero aprovechar esto de Fertoli Porque puede ser que se quede O puede ser que no Pero bueno, muchachos Un saludo enorme Soy Elu Academia Y nos vemos Chau